Jimena González Jiménez es estudiante de tercer año de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Costa Rica y forma parte del porcentaje minoritario que no alcanza el 10% de participación femenina en carreras de alta demanda laboral. Las causas de la escasa matrícula femenina en comparación con la masculina en las áreas STEAM, como la ingeniería, son múltiples. Marianela Navarro Camacho, coordinadora de la carrera de enseñanza de la ciencia e investigadora del Instituto de Investigación en Educación, nos explican de dónde nacen algunas de ellas. Desde un inicio vemos que la mujer está excluida de la formación en ciencias. Hay muchas mujeres que desde la antigüedad han hecho ciencia, pero ha sido bastante difícil el acceso. Hay todo un proceso de formación cultural donde se le atribuye al varón mayores habilidades en ciertas áreas cognitivas, como de pensamiento sistémico y matemático, y por lo tanto se cree que son más hábiles para carreras científicas. Por tanto, este tipo de prácticas y de discursos que están socialmente cimentados son obstáculos para el ingreso de las mujeres a la ciencia, pero no solo las mujeres, sino que también hemos encontrado que grupos étnicos minoritarios no tienen acceso a carreras STEM por los estereotipos culturales, pero también porque hay otras barreras sistémicas que no les permiten el acceso, entre ellas el lenguaje, por ejemplo, en los grupos indígenas de Costa Rica, y también encontramos poca representación en afrodescendientes. Sin embargo, la buena noticia es que cada vez se gradúan más mujeres en ingeniería industrial. La cifra pasó de 20% en el 2000 al 44% en el 2020. Jimena González Jiménez cursa la carrera de ingeniería eléctrica y ha contado con una serie de elementos a su favor, los cuales le han permitido convertir los obstáculos en retos posibles de vencer, según nos cuenta a continuación. Dentro de la academia también es importante tener espacios seguros, donde sean con mujeres y que entre todas nos podamos ayudar y así, porque también una red de apoyo es muy importante, bien qué mal. Sí, digamos, en eléctrica sí hay una ponicha, y también, bueno, yo en este momento estoy de dos laboratorios, y también en los dos me ido muy bien, y he trabajado varios proyectos, y también pues he ayudado en investigación y así, me he abierto como muchas puertas, entonces pienso que eso es algo que es importante, aquí en ingeniería como también en otras escuelas. De acuerdo con el portal Hipatía, el Estado de la Nación, cinco de nueve carreras de la Ingeniería de Alta Demanda Laboral presentan brechas de género.